Saludamos a quienes están conectados ahí en el internet, es una bendición poderlos saludar, aunque sea por este medio, que no los vemos, pero ellos a nosotros sí. El viernes precisamente en la reunión de varones, estaba aquí un varón que venía de Aguascalientes, le mandamos un saludo porque, fíjense, él vino acá para estar en la reunión de varones, perdón, y decía, pastor, yo, como el jueves yo también compartí y estaba enviando un saludo y dijo, recibí su saludo, entonces, es una bendición que a la distancia Dios hace obras y bueno, tenemos hermanos, amigos en muchas partes del mundo. Bien, en el capítulo 9 del Evangelio según San Juan, vamos a, abra su Biblia y vamos a permanecer ahí casi, bueno, todo el tiempo que estemos aquí hablando de la Palabra de Dios. En el capítulo 9 encontramos el relato, la narración de un milagro, un milagro extraordinario. Dice ahí que Jesús sana a un hombre que había nacido ciego, un hombre que había nacido ciego, un hombre que no conocía lo que usted y yo conocemos y vemos. Este hecho desencadenó diferentes reacciones, diferentes cuestionamientos, aquí hay dos personajes importantes, el ciego, obviamente, y el Señor Jesús por el otro lado. Pero estaban los discípulos, estaba la gente que convivía ahí con ellos, estaban los fariseos, en el tiempo del Señor, nunca faltaron los fariseos y parece que nuestros días nos siguen acompañando. Por ahí hay algunos también, ¿verdad? Aparecen los padres de este ciego, que, que, pues ahí está también. Y, y, es importante hablar de este suceso, porque, ¿qué significa, o qué significado tiene este milagro? ¿Qué nos enseña sobre la persona y la obra del Señor Jesús? ¿Qué nos puede decir también a nosotros, a nosotros, acerca de nuestra condición? Que parece que vemos, pero que, en la realidad, algunos son miopes, algunos parece que ven, pero no ven. Y, y todos necesitamos de la luz, todos necesitamos de la luz del Señor. Cuando nosotros profundizamos en, en lo que sucede, en las cosas que el Señor quiere mostrarnos, la profundidad de, de este mensaje. Porque, porque aquí Jesús se presenta como la luz del mundo, como la necesidad que todos necesitamos de poder ver bien. Y, y, y la manera como Dios transforma la vida de las personas. Una transformación sorprendente. Este milagro, es una señal para nosotros, o puede ser una señal para nosotros, donde, donde apunta la obra redentora. Como Dios nos salva, como Dios nos transforma, como Dios nos saca de ese pecado, tal vez, o de la ceguera espiritual que nosotros estamos. Y como su gracia, una gracia abundante, un amor misericordioso, está al tope. Nos invita a ver, como debemos de reaccionar con fe, ante nuestras circunstancias. Como debemos de, obedecer a, a lo que Dios nos habla, aunque parece, que no tiene lógica. Que es ilógico lo que Dios pide que hagamos, sin embargo, ahí está Dios obrando. En lo que tú consideras que, no sabes por qué, y, y, y no entiendes, pero hay una lógica. Antes de comenzar con esta narración, yo te pido que, todas estas preguntas y muchas más que tú te puedas hacer, las pongas delante de Dios y oremos. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Padre, gracias por este tiempo. Tiempo hermoso, Señor, donde nos hemos deleitado delante de Ti. Donde desde nuestro corazón, de lo más profundo de nuestro corazón, te hemos adorado. Hemos abierto nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente a Ti. A lo que Tú puedes hacer, lo que Tú sabes hacer, lo que nosotros esperamos que hagas en nuestra vida. Gracias, porque este tiempo es importante, porque Tu Palabra no tiene caducidad, porque Tu Palabra es vigente, Señor. Porque Tu presencia es palpable en medio de nosotros, Señor. Háblanos, háblanos al corazón, Señor. Háblanos a lo más profundo, Señor. Que Tu Espíritu Santo nos hable, nos ayude, nos conforte, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, tiempo hermoso. Amén. Bien, ahora sí, pues, abra su Biblia en el capítulo 9 del Evangelio de Juan. Este capítulo, este capítulo es un capítulo bastante amplio, obviamente, porque todo lo que sucede está narrado de una manera muy puntual y de una claridad que no debe de quedar duda en lo que sucedió. Son 41 versículos, obviamente que no tenemos tiempo para mencionarlos todos. Yo quise mencionarlos todos en el servicio anterior y se empezaron a ir. Se enfadaron. ¿No se van a enfadar ustedes? Los escuchamos todos, los estudiamos. ¿Los 41? ¿Algunos no les pareció, pero bueno. Vamos a narrar lo más importante. El relato inicia con un encuentro. Un encuentro entre el Señor Jesús y un hombre ciego de nacimiento. Versículo 1 dice, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Este texto, o esta, la narración de todo lo que sucede, en la literatura se conoce como una alegoría. Sí, es una comparación. Es un ejemplo que Dios usa para ilustrar, para enseñar en ese tiempo a sus discípulos, los que están ahí, son testigos presenciales, están viendo. Pero a sus discípulos que están aprendiendo, sus discípulos están aprendiendo a manejar situaciones, a manejar el rechazo, a manejar la murmuración, la oposición. Y a nosotros, que nosotros a la distancia, después de muchos años, nosotros leemos y podemos darnos cuenta de lo grande, lo maravilloso que es Dios. Y que las enseñanzas de Dios y las acciones de Dios no han caducado. Dios está vigente, Dios está vivo, su palabra es igual de poderosa y de eficaz en aquel tiempo como en este. Vemos ahí entonces que hay un joven ciego de nacimiento. Él había nacido así y por las circunstancias de su vida, por sus limitaciones, por su incapacidad, se convirtió en un mendigo. Estas limitaciones lo llevaron a estar siempre en un lugar pidiendo la ayuda de los demás. Y sin embargo, Jesús, de una manera milagrosa, en una circunstancia que, mire, el joven, pues ni siquiera estaba pidiendo el milagro. Él estaba tal vez acostumbrado ya a vivir así o yo no creo que alguien se pueda acostumbrar. Yo no sé, nunca he estado en una situación así que puedas acostumbrarte a esas limitaciones. Y Dios, su misericordia, en su gracia, le hace un regalo extraordinario, un regalo maravilloso. Este regalo no fue como que alguien llega y le dice, te voy a regalar una gran fortuna. Te voy a regalar los recursos para que nunca más vuelvas a tener necesidad aquí en la tierra y vivas cómodamente. Le dio algo que era mucho más valioso, le dio la vista. Y con la vista vino una transformación en la vida de este hombre. Es un hecho importantísimo. ¿Cuántos de aquí han estado ciegos alguna vez? Hay algunos literalmente. Literal. Por ahí alguna mañana me decía una persona, fíjese que mi esposo se está quedando ciego. Y es un drama. Ser ciego es un drama, mi hermano. Estar ciego representa una serie de limitaciones que usted no tiene. Yo creo que nadie de los que estamos aquí pudiéramos entender ese hecho. Algunos años atrás, mi familia y yo, de vacaciones fuimos a la ciudad de Pachuca. Pegadito ahí a la ciudad hay un pueblo que hace muchos años fue un pueblo minero muy próspero. Hay muchas minas y sacaban mucho oro y muchos metales preciosos. Y hoy quedan solamente las minas y son una atracción turística. Entonces, mi esposa y yo fuimos, mis hijos y andábamos por ahí y le digo a mi esposa, quiero ir a bajar a una de esas minas. Entonces, fui con mis hijos y cuando llegamos nos pusieron el kit de minero. Nos pusieron un casco con una lámpara al frente y nos subieron en un carrito, un trenecito, los típicos de mineros. Y llegamos a un lugar donde había un elevador, un elevador rústico que la recomendación es no puedes sacar las manos porque puedes dañarte. Y empezó a bajar, cuando ya estábamos ahí llenos, empezó a bajar rapidísimo. Todos ya teníamos las lámparas encendidas y podíamos ver la velocidad con la que iba bajando, cómo cruzaban, cómo iban pasando las piedras y todo esto. Y llegamos hasta un lugar, nos dijeron, estamos seis pisos abajo de la superficie. Entonces, pues ya era un lugar así enigmático. Ya empezabas a sentir la adrenalina de estar ahí y empezar a decir, ¿y si se cae esto? Pero bueno, ahí andábamos. Y bueno, llegó un momento en que nos subieron a otro carrito, a otro trenecito y nos llevaron ahí entre los túneles. Íbamos viendo y nos iban explicando que aquí a la derecha y que aquí a la izquierda y que aquí está el polvorín y que no sé qué tanto. Y bueno, llegamos a un lugar que parecía como una especie de glorieta. Nos bajaron y fuimos caminando, íbamos caminando y pues ya sabe usted ahí, como traías las luces, pues ibas viendo todo y tomando fotos, parecíamos japoneses, y tomando fotos. Llegamos a un lugar y nos dicen aquí, aquí permanezcan y nos reunieron todos ahí, nos dicen, siéntense, nos sentamos en un círculo y nos dicen, todos los hombres, no, todas las mujeres apaguen sus lámparas. Entonces, pues en principio todo estaba muy alusado, pero enseguida se apagaron todas las lámparas de las mujeres y ya empezó a reinar un poquito de oscuridad. Y luego nos dicen, ahora todos los hombres apaguen sus lámparas, apagamos las lámparas y solamente quedó uno, la del guía. Entonces, pues ya había mucha oscuridad. Y luego él apaga su lámpara y aquello se puso, hermano, como luego dicen, como boca de lobo, negro, 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 nunca había visto un negro más negro que ese negro. Era un negro que yo pelaba los ojos y nada más veía negro, negro así. Y yo nunca había visto algo, bueno, realmente no veía nada. Trataba de esforzarme porque muchas veces cuando usted está en su cuarto, en algún lugar oscuro, trata de esforzarse y alcanza a ver siluetitas y eso. Ahí no se veía nada, absolutamente nada. Entonces, nos dice el señor este que estaba de guía, dice, así ven los ciegos. Yo me quedé y dije, pero no ven. Dijo, este es el día a día de un ciego. Los ciegos no tienen noche, no tienen día. Viven en un plano. No entienden, no saben. Y luego ya prendió su lámpara y nos empieza a hablar acerca de lo que es la ceguera. Y nos llevaba a que valoráramos este don valioso que nosotros tenemos, que es la vista. Pero luego llegó un momento en que volvió a apagar la luz y luego nos dijo, imagínense que ahorita nos avisan que hay un derrumbe en uno de los túneles. Y nos dicen que tenemos que correr. Y yo dije, ¿y para dónde corros? No veo nada. Aunque había muchas salidas, no había una orientación, no sabía para dónde. Entonces ya prenden la luz y ya ahí vamos de regreso. Y yo dije, Gloria a Dios, ya vamos de regreso porque esto está tremendo. Usted se puede imaginar, yo quiero, hice este énfasis para que usted entienda lo que este joven estaba viviendo. Hasta este momento el Señor no lo ha sanado, simplemente se lo encontró. Y ahí está un joven ciego de nacimiento que nunca, porque así nació, nunca ha visto nada. Y usted se puede imaginar que está ahí ante un ciego y el ciego empieza a platicar con usted y te pregunta, ¿cómo es el día? ¿Cómo le puedes explicar? ¿Usted le puede explicar? ¿Cómo te digo, cómo te explico? Imagínese que te dice, dicen que el cielo es azul, ¿cómo es? ¿Cómo es el azul? ¿Cómo le explicas el color azul? Este, el azul, bueno mira, el azul es un color azul. No hay explicación, hay cosas que solamente viendo te das cuenta de cómo es. El milagro que el Señor hace con este joven es un regalo indescriptible. El Señor le otorga uno de los dones más preciados que nosotros tenemos y que estamos acostumbrados a vivir con Él. Ya estamos acostumbrados, es natural para nosotros abrir los ojos y ver. El ciego, mi hermano, representa a toda la humanidad, por otro lado, que está en tinieblas. Aparentemente todos vemos, pero sin embargo hay muchos, o en lo espiritual, muchos no ven, no ven. Y muchas veces cuando tú te encuentras con esos ciegos espirituales, tú tratas de explicarles y ahora son ellos los que no te entienden. Y tú le dices, pero es que necesitas encontrar, tener un encuentro con Jesús. Pero mira, necesitas que el Señor te abra los ojos y tú puedas ver y ellos te dicen, pero si yo veo. Y tú estás ahí enfrente diciéndole, ¿cómo te explico? Para que me entiendas. Este ejemplo o esta circunstancia nos enseña que el Señor vino a dar vista a los ciegos. Vino a abrir los ojos de los que no conocen a Dios. Vino a mostrar cuál es el camino a la vida eterna. Ahora sí yo les puedo preguntar, ¿cuántos estamos aquí que en el pasado éramos ciegos? Espiritualmente éramos ciegos, no sabíamos. Los que no levantamos, los que no levantaron la mano, no se adornen. No sabían. Estaban igual que todos nosotros. O a lo mejor todavía están ciegos. Yo no sé. Cuando estaban por ahí, los discípulos que estaban aprendiendo, Estaban aprendiendo teología y todas estas cosas. Le preguntan, Rabí, ¿qué quiere decir maestro? ¿Quién pecó? ¿Este? Señalando al joven. ¿O sus padres. ¿Quién pecó para que naciera así? Los discípulos estaban acompañando al Señor. Y esto resulta un rompecabezas teológico. Y muchas veces nosotros tenemos ese mismo tipo de cuestionamientos. Cosas que no entendemos. ¿Por qué nació así? ¿Es acaso porque hay pecado en la vida de sus padres? ¿Es acaso porque hicieron algo en su juventud y que ahora están pagando las consecuencias? Hay una teoría, un pensamiento que detrás de toda aflicción, detrás de todo defecto físico, hay un pecado. Puede haber algún pecado. Generalmente el pecado viene o el problema viene acompañado de un pecado o lo origina un pecado. De tal manera que algunos sí tienen problemas, sí tienen una circunstancia que origina un pecado. Y muchas veces ese pecado o esa aflicción alcanza a los que están cerca. En este caso no es así. Pero siempre, en todos los casos, siempre hay un motivo. Dios siempre tiene un motivo para que las personas, para que todos nosotros estemos involucrados, inmersos en algún tipo de problema. Pero no es muchas veces por un pecado, sino porque es que Dios quiere enseñarnos algo, manifestar algo. O como en este caso, versículo 3, Jesús le responde, ni este pecó, ni sus padres. No hay pecado. Dice, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. En esta respuesta, el Señor descarta de inmediato los pecados personales del hombre. Que pueden ser las causas a las cuales alguien le atribuye que alguien tenga un problema. Hace algunos años, si alguien estaba enfermo, si tenía un problema serio, luego los alrededores decían, yo creo que está en pecado el hermano. Por eso, por eso está pasando eso. Tienen pecado. Jesús enseña que todos los problemas, todas las aflicciones, todas las circunstancias difíciles por las que nosotros pasamos, no necesariamente son a causa de algún pecado. Aunque muchas veces sí, yo les decía. No sabemos en la sanidad, no sabemos por qué el Señor va a usar un método que es complicado. Cuando está ahí el Señor, cuando está ahí el Señor dice que agarró lodo o agarró tierra. Y le escupió y empezó a hacer una mezcla. Y se la puso en los ojos. ¿Qué método tan raro, verdad? Para sanar. Y muchas veces nosotros, cuando nos dicen que tenemos que hacer algo y nosotros muchas veces cuestionamos los métodos. Siempre queremos que sea de acuerdo a lo que nuestra lógica, nuestros conocimientos de algunos temas son importantes. Y decimos, no, es que debe de ser así. Y ahí estás diciéndole al Señor, Señor, quiero que me sanes y me sanes de esta manera. Pero el Señor busca, usa un método muy poco convencional. Y sin dar una respuesta, porque probablemente Él utiliza este método. Pero Él lo utiliza con un propósito para mostrar, para formar en Él, en este hombre, una actitud. Sí, una actitud en la mente de este hombre, una humildad en este hombre, una aceptación de lo que estaba haciendo. Para producir obediencia, producir obediencia. La curación de este ciego, que está a punto de suceder. Porque mire, a pesar de que ya está ahí el proceso, a pesar de que ya le puso el lodo este, la masa esta, ya se lo puso. Aún no está sano. Aún está en un proceso. Y este hombre, este joven, está diciendo, ¿qué está pasando? ¿De qué se trata? Cuestionamientos que, ¿por qué tengo que hacer esto? Y el Señor, mientras que lo va a sanar, hace una afirmación muy importante. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras, dijo esto, escupió en la tierra, hizo barro con la saliva y untó el barro en los ojos del ciego. Él estaba hablando espiritualmente. Yo soy la luz del mundo. Para ver, necesitamos esa luz. Aunque nosotros pensamos que, que nosotros vemos y podemos definir claramente cómo es el mar, cómo es el cielo, cómo es la noche, el cielo estrellado, tantas maravillas. Sin embargo, hay un área que solamente cuando tenemos ese encuentro con el Señor Jesús, podemos hablar de Él. Podemos hablar de lo que es estar en la intimidad con Él. Podemos hablar de lo hermoso que es estar en su presencia. Podemos hablar de lo, de lo grato, del deleite que es adorarlo. Adorarlo. ¿Cuántos se deleitaron adorando al Señor hace unos ratos? Eso es tener vista espiritual. Cuando tú te deleitas en la presencia del Señor. Y lo puedes hacer aquí y lo haces en tu casa. Ahí en ese lugar especial. Me dijo un hermano, no hermano, mi lugar especial es el estrechez de mi baño. Pero mire, mire qué bonito se oye ahí las canciones. Dice, lo disfruto, lo disfruto, sí. Jesús le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé. ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, se lavó y qué creen? Regresó viendo. ¿Cómo se quedaría usted ante, ante este milagro, ante, aunque, ante un milagro como este? Sí. A pesar de que le pareció extraño la orden, ve al estanque y lávate. A lo mejor le pudo haber dicho, Señor, pues estoy ciego, no sé para dónde está el estanque. Mejor que me traigan agua. Y el Señor, el joven, se levantó y fue caminando, le ayudaron. Yo no sé, pero mire, no renegó, obedeció. Hay un hecho de ahí narrado algo similar, Namán. Namán cuando le dicen que vaya al río, y era un río en otro país, y le dicen, te vas a lavar ahí y vas a quedar sano. Y le dice, ¿por qué tengo que ir hasta allá? Aquí en mi ciudad, aquí en mi país, hay ríos más grandes, con agua más transparente, más cristalina que el río que tengo que ir, que sucio. Este joven simplemente fue, se lavó. Inmediatamente dice que regresó viendo. ¿Usted se puede imaginar el impacto que puede hacer a un joven que no conoce nada? Que le han hablado de todo, pero que no conoce nada. Abrir los ojos y ver el azul. Y preguntar, ¿cuál es el cielo? ¿Dónde está? Y que le digan, ese joven azul, ese es el cielo. Impresionante. Regresar corriendo tal vez a su casa, y en el camino estar ahí, encontrándose con mucha gente, y por la voz, porque ya ve que los ciegos reconocen perfectamente la voz. Tú eres Juan. Tú eres el que me da carrilla. Tú eres el que se clava la lana de ahí, de la que me ponen ahí. Yo creo, no alcanzo a describir ahora, yo no podría describir el gozo, la felicidad que le puede producir a alguien que recibe un milagro. No solamente a la vista, un milagro de cualquier naturaleza, un regalo. Al final ahí había una hermana que me empezó a platicar su experiencia, y estaba llorando, no paraba de llorar, y me decía, hermano, es que el Señor. Y estaba llorando, y le dije, hermana, ya no llore, porque yo soy bien llorón ya últimamente. Lo va a contagiar. Sin embargo, en medio de toda esa alegría y felicidad siempre hay algo paradójico, contrario, que a veces nos cuesta trabajo entender más esta acción. Cuando hay un milagro en la vida de alguien. Antes que eso, quiero hablarle de algunas reacciones. ¿Cómo reaccionaron sus vecinos? ¿Usted cómo reaccionaría ante un milagro, no sé, de algún ciego, por ejemplo, un paralítico cercano a usted? Que no sea nada, y usted simplemente lo conoce y lo ve. Y que usted lo ve ahora con su vida transformada, no le da gusto. ¿Verdad que sí? Entre los vecinos donde él vivía, dice, los vecinos que antes lo habían visto que era alguien que estaba mendigando, y que ahora lo veían su vida transformada, que ahora ya andaba buscando trabajo. Se preguntaban, ¿no es este el que se sentaba a mendigar? Y otros decían, ¿él es? ¿En serio, él es? Y otros decían, ¿se parece a él? Pero ya no tiene el mismo aspecto. Y ahí estaban todos impresionados, unos creían, otros no creían. Y cuando él se daba cuenta, les decía, yo soy, yo soy el ciego. Yo soy el que antes estaba ahí, sentado, esperando que le ayudaran con algo. Y lo lógico, oye, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Le preguntan, ¿cómo fue eso? Obviamente que el joven lleno de emoción les contaba el suceso. ¿Alguna vez a usted le ha pasado un suceso que luego lo anda contando y contando y contando? Y a los que están a un lado dicen, ay, otra vez ya va a contar este lo mismo. Ay, no se cansa de contar lo mismo, ya no lo sabemos. Pero este, y bueno, cuando sucede, no, no, pero es que quiero que escuches una vez, mira, fue impresionante. Dios estaba ahí y Dios esto y Dios aquello. Y bueno, mira, el Señor, este, agarró tierra y escupió y este, y empezó a hacer una masita y me la puso en los ojos. Y todos con la boca abierta, ¿verdad? Y luego fui y me lavé y cuando, cuando me terminé de lavar, pude ver, pude ver. ¿Qué impresión? Entonces, obviamente los que estaban ahí, ¿quién es Él? ¿Dónde está? Le preguntaron, ¿dónde está? Y Él les dice, no sé, no sé dónde está, sí. Esto era impactante, pero siempre en medio de todo eso, hay hubo fiestas. Hay envidiosos. Hay envidiosos que están oyendo y luego adentro, en su interior están pensando. Y a mí, ¿por qué no? ¿Y por qué yo no recibo eso? ¿Y por qué con este que estaba ahí, que nadie lo quería? ¿Por qué Dios es así con él? ¿Por qué yo que tengo años de venir a la iglesia? Y ser parte del coro y que, o ser un ujier, que siempre sirvo a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué yo no? ¿Por qué a mí no? ¿Y sabe por qué es eso? Porque empieza a haber un endurecimiento en el corazón. La envidia, trae un endurecimiento en el corazón. No te puedes alegrar con el que está feliz, aunque no te toque a ti. ¿Sí? Pero había un motivo de este enojo. Versículo 14. Dice, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Este hecho, esta sanidad, trajo una controversia tremenda entre los vecinos que sentían envidia porque a ellos no. Los fariseos, que armaron un revuelo, pero todo esto sucedió, se ocasionó porque era el día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. El día de reposo, hermanos, es el séptimo día de la semana. Este día, según la Biblia, es un día consagrado a Dios. En este día se debe descansar de las labores cotidianas y de adecarse al culto, a la oración, a la reflexión. El día de reposo es un mandamiento divino que forma parte de los diez mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Es el primer mandamiento en cuanto al cumplimiento del día de reposo. Este mandamiento se encuentra en el Éxodo capítulo 16, versículo 22. Yo se lo voy a leer, así como vamos de rápido. A los israelitas en ese tiempo se les daba maná diariamente. Todos salían de sus tiendas y recogían el maná, el alimento que iban a consumir durante el día. Dice la Escritura que algunos pensaban que era, pues, entrale todo lo que puedas y comían y lo que les quedaba se echaba a perder. Y los que agarraban solamente lo necesario quedaban satisfechos. Les decía que diariamente recogían la provisión del día, pero les dijo que recogieran dos veces de esa provisión el sexto día. Para que no tuvieran que recoger el séptimo día. ¿Por qué? Porque era el día de reposo. El día de reposo no se trabajaba. El día de reposo, mis hermanos, es una bendición. Es un don, es un regalo para el ser humano. Es un día de alegría, de paz, de comunión con Dios. Es un día de comunión con los hermanos. Es un día de gracia, es un día de perdón, es un día de sanación, es un día de renovación. Es un día de testimonio, es un día de alabanza, de adoración, de dar gracias. Es un día como hoy. Lo que acabamos de hacer es precisamente eso. Y hoy, en comparación con ese día, hoy es el día de reposo. El día de reposo nos ayuda a recordar quién es Dios y quiénes somos nosotros. El día de reposo nos ayuda a entender qué sentido tiene para nuestra vida. Qué esperanza tenemos. Algunos piensan y se cuestionan, ¿por qué el Señor se metió en tantos problemas por hacer muchos milagros el día de reposo? Muchos de los judíos dicen, es que Él no guarda el día de reposo. Y ese era el cuestionamiento de estos fariseos. Y la verdad es que el Señor Jesús no vino a abolir el día de reposo. No vino a estar en contra de la ley. No vino a quebrantar la ley, como muchos piensan. El Señor, el día de reposo, le dio el significado que realmente merece. Él mostró que el día de reposo es un día de misericordia. Es un día de compasión. Es un día de servicio. Es un día de salvación. Él sanó a muchos enfermos el día de reposo. Él perdonó a los pecadores el día de reposo. Él enseñó a las multitudes el día de reposo. Él multiplicó los panes y los peces. Él resucitó a los muertos el día de reposo. Como a usted y a mí, Él nos resucitó. Amén. En Marcos 2.27, fíjese lo que dice. Hablando Jesús. El día de reposo se hizo por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. El Señor es el día del reposo. Pero los fariseos desvirtuaron el mandamiento, la intención. El propósito del día de reposo lo desvirtuaron. Cambiaron el propósito que Dios tuvo para ordenar este día de reposo por una cuestión tradicional. Por una cuestión cultural. Por una cuestión religiosa. Perdieron la vista que el día de reposo es un día de misericordia y es dedicado al Señor. Nuestros días, mis hermanos, tampoco guardamos y entendemos el día de reposo. Se ha desvirtuado. Pero el domingo equivale a ser el día de reposo. Muchos dicen que obedecen al Señor, que creen en el Señor. Y muchos incluso hasta tratan de llevar las tradiciones de los judíos. Sin embargo, cuando suceden cosas que alteran o pueden cambiar sus preferencias. Hacen a un lado el día del Señor y se dedican a otras cosas. Por ejemplo, en nuestro país que está tan arraigado el asunto deportivo. Cuando es el clásico, quieren que se suspenda el servicio. Oye, pastor, no podrían suspender. Bueno, recórranlo de horario. Para que nos den chance de ir. No. No podemos hacer eso. Si Dios está vivo, nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Si Dios está aquí con nosotros. Si este es el día del Señor. Nosotros debemos de venir con esa misma intención. Con esa alegría, con esa disposición. A participar. No venir arrastrando los pies. Mire, usted ha visto que yo estoy ahí luego recibiendo a la gente. Buenos días, buenos días. Y en la mañana venía una familia y traían una chica adolescente. Y venía con una cara. Y yo dije, la traen a la fuerza. No, no, no. Le arrastraba el labio. ¡No! ¡Increíble! Hay un hecho trágico. Hace unos días yo estaba compartiendo acerca de la inmoralidad de nuestros días. Y hubo algo que a mí me... Cuando yo estaba investigando las estadísticas y todo esto. Hay un hecho que a mí me cuestionó y me quebrantó, en verdad. Porque dice que el día del Señor, el domingo, es el día que hay más gente mirando pornografía en sus aparatos. Se deleitan más haciendo eso que estar en la presencia del Señor. Los fariseos que se opusieron. A ellos les causó un problema. Y en esos envidiosos siempre hubo alguien que agarró al joven y dijo, ven, vamos a llevarte con los fariseos. Y lo llevan y le dicen, mira, este anda diciendo eso, anda enseñando por todos lados que lo sanaron, que le dieron la vista. Y los fariseos le dicen, ¿y quién te dio la vista? Si nosotros aquí somos los que damos vista y damos todo, permisos y damos todo. Indulgencias. Ayer me decía unos hermanos que por ahí les fueron a una ciudad, allá del otro lado del mundo. Y que llegaron con un certificado que decía, indulgencias plenarias. Para cuando se mueran, pues ya llevan la garantía de que van a entrar. En mi casa, la casa de mi abuela, había uno de esos. Un certificado que le habían regalado a mi abuelita. Se lo trajo un tío que estaba estudiando para sacerdote y se lo trajo. Y mi abuelita me decía, no, mira hijo, nosotros tenemos eso, porque era familiar. Hijo, ese nos da indulgencias plenarias. Y yo no entendía eso, pero decía, ¿y eso qué? No, 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 es que tú no sabes y vas a entender su valor cuando te mueras. Y así estaban los fariseos. Ellos decían que ellos eran los únicos que podían manejar todo el asunto espiritual. Y ahí había un joven hablando que le habían dado la vista. Un milagro. Algo que nadie puede hacer. Algo que solamente Dios puede hacer. Un hecho que no está al alcance de las manos de nadie. Nadie puede. Hay cosas que nadie puede hacer. El único es el Señor. Y le hablan y le dicen, a ver, a ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Y ya sabe el joven, no, pues otra vez le brillaron los ojos. No, miren, es que llegó un hombre y me habló. Y empezó a hacer esto. Y hizo una masita. Y me la puso. Y esto y aquí. Y él emocionadísimo. Y estos hombres cada vez más enojados. Y le dicen, ese nombre no viene de Dios. Y el joven se queda impresionado. ¿Cómo que no viene de Dios? No. Porque no guarda el día de reposo. Porque está violando las tradiciones. Porque está violando la ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía que nadie podía hacer nada el día del reposo. En los días yo lo viví. Cuando yo estaba niñito. El sábado, mi abuelita me decía, hijo, hay que ir a la tortillería porque es molida doble. ¿Cuántos recuerdan eso? Sí. Ay, se emocionaron. Muchos no. Ustedes son de la nueva generación. Pero nosotros de aquella generación. El sábado había que ir a hacer unas largas filas. Y en lugar de comprar un kilo, comprábamos dos kilos. Porque el domingo no había molino. Y había que comprar cocas y había que comprar todo lo que en la tienda se vendía porque tampoco abrían. Y había que prepararse porque el domingo era muerto. Todo estaba cerrado. ¿Ustedes recuerdan eso? Era aburrido el domingo. Pero las cosas fueron cambiando. Y hoy está abierto todo. Y por el contrario, hay promociones para que vayas y pases un día aquí y allá. Muchos de los creyentes fervientes de hoy en día prefieren abrir su negocio que venir a la iglesia. Para muchos es más importante sus actividades que ir a la presencia del Señor. Estar en la presencia del Señor. Adorar. Y esos hombres ahí están cuestionando a ese hombre que le dio la vista. Algo que ellos no podían hacer. Ellos no podían darle la vista y el Señor Jesús sí. Y este joven ahí está siendo cuestionado y ahora sí que abrumado porque eran muchos y sabían más que él. Y le empiezan a decir, no, ese hombre no viene de Dios. Porque no guarda el día de reposo. Pero sin embargo otros que estaban ahí mismo decían, pues cómo puede ser pecador y hacer esas señales. Y entonces otros decían, a ver, vuélvenos a contar. ¿Cómo estuvo? Y ahí está otra vez hablándoles. ¿Qué era lo que buscaban? Desacreditar a Jesús. Que la gente no entendiera que Dios mismo había venido y había hecho un hecho extraordinario. Le había dado vista al ciego. Y no conformes, tratando de ver cómo le hacemos para que no corra esta noticia. Para que la gente no lo pueda conocer y reconocer que ese hombre nos puede quitar el prestigio. Y la gente va a seguir lo más a él que a nosotros. Dicen, tráiganos a sus papás. Y ahí van los papás. Dicen, a ver, ¿ustedes son los padres de este joven? Le votan a ver y dicen, sí. Fíjense otra bendición del joven. Cuando tuvo la vista, conoció a sus papás. Los pudo conocer. Por la voz dijo, mamá. ¡Qué hermosa eres! Bueno, cuando uno está en esa circunstancia, todo es hermoso, ¿verdad? Los pudo haber visto a todos, a todos sus amigos. Dicen, ¡ay, todos son unos hermosos! ¡Qué hermosos son! Como nosotros ya nos acostumbramos, algunos los vemos y dices, ¡ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Y la risa hiere, ¿eh? Los cuestionan a los padres. Oiga, ese joven es su hijo. Sí, él es nuestro hijo. ¿Está seguro? ¿Usted se puede imaginar que unos padres no están seguros de sus hijos, de quiénes son sus hijos? Y luego les dice, oiga, ¿y en verdad estaba ciego? ¿En verdad estaba ciego desde que nació? Sí, sí, pues siempre, dimos que se haya estado simulando para no trabajar. Porque hay algunos que simulan que están mal, ¿eh? para no trabajar. Dice, en verdad, él es mi hijo y estaba ciego. Y los empiezan a presionar a que dijeran que no, que, 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 que no, no era ciego. Y ellos dicen, bueno, mira, pues yo, le preguntan, ¿y quién los sanó? Dice, mira, yo no sé quién los sanó y yo no sé si era un pecador o no era un pecador. Pregúntale a él. Él ya está grande. Él que te diga ¿y qué dicen los padres? Yo me, el, el, lavo de esto. ¿Por qué? Porque los querían correr de la sinagoga. Los querían excluir, ¿sí? Y lo vuelven a llamar y le vuelven a preguntar a él y le dicen ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Qué significa? Ese da gloria a Dios. Ese da gloria a Dios significa alaba a Dios. Menciona que es Dios el que te sanó y no ese hombre. Y le dicen, mira, nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. entonces el joven lleno de valor y correspondiendo a lo que Dios hizo con él, que Jesús hizo con él, le dice si es pecador yo no lo sé. Hay algo que yo sé. Yo era ciego y ahora veo y ahora veo. Amén. Reconoció su condición. Yo no sé si él es pecador o no. Yo una cosa sé. Esa es mi condición. Yo era un ciego. Yo no me podía valer por mí mismo. Mi vida era un desastre. Estaba ahí postrado esperando la compasión de los demás. No podía valerme por mí mismo. Y él me transformó. Usted se puede imaginar lo que para él representaba el tener vista. Es una transformación. Una transformación. De ser alguien que no se puede mover a ser alguien que tiene iniciativa. Que puede ver. Que puede ver. Hace algunos años yo me encontré con un yo tenía poco en el cristianismo. Y me encontré con un con un amigo que pues los dos nos conocíamos muy bien. Conocíamos lo que éramos lo que hacíamos. Sabíamos perfectamente nuestras vidas. Y en la plática yo le digo que ya soy cristiano. Que he entregado mi vida al Señor. Y que Dios me está transformando. Y este joven me dice te están engañando. Mira la religión solamente sirve para sacarte lana. Te adormecen. Pero nada de eso es cierto. No es cierto que hay Dios. No es cierto que esto. No es cierto que aquello. Y me empezó a decir y le dije mira yo no sé si lo que en donde yo estoy como tenía yo poco yo no sé si donde yo estoy es el lugar correcto es donde está la verdad yo no lo sé no lo he podido comprobar al 100%. Le dije pero una cosa sí sé el ir ahí el orar de esa manera porque me decía es que oras a la nada hablas a la nada eso de orar es hablar a la nada. Y yo le dije mira el hablarle a la nada el estar así en esa circunstancia ha transformado mi vida. Ya no soy lo que yo era antes ya no soy como tú ay sí te sientes muy muy qué le dije no no me siento superior a ti ni mucho menos lo único que yo te puedo decir es que Dios ha transformado mi vida. Yo te puedo decir que Dios me ha dado Dios le ha dado un sentido a mi vida un sentido que antes no tenía antes vivía en la desesperación vivía sin sin sentirme feliz sin tener una meta vivía ofendiendo vivía haciendo cosas que no debía de hacer y hoy estoy tratando de cambiar todavía tengo muchas cosas que cambiar el Señor está sanando todo mi interior dije yo reconozco que lo ofendí mucho reconozco que soy un pecador todavía soy un pecador sí pero una cosa hoy que leo esto yo puedo entender las limitaciones que tenía el ciego con las limitaciones que yo tenía en mi vida espiritual yo veía pero espiritualmente estaba ciego verdaderamente estaba ciego sí el joven con aquella valentía le dijo mira yo no sé si es pecador yo no sé lo único que yo sé es que yo estaba ciego y ahora veo y cuando ellos estaban viendo y ya no vieron que no podían lograr que él desacreditara que Jesús había transformado su vida lo echaron fuera y Jesús viene en auxilio versículo 35 dice Jesús oyó decir que lo habían echado fuera Jesús estaba conociendo toda esa trama porque no fue de media hora fue pasó un tiempo ahí que trae a fulano y que ve con este y con aquel y Jesús sabía lo que estaba sucediendo y quería ver la reacción de unos y de otros fue a buscarlo y lo encontró y le dijo tú crees en el hijo del hombre Jesús el buen pastor el que busca sus ovejas el que se interesa por las personas el que se interesa no solamente por las cuestiones físicas materiales sino que va más allá y se preocupa por las cuestiones espirituales por tu interior por eso que nadie puede hacer le pregunta tú crees en el hijo del hombre y este joven lo pensó antes de hablar porque muchas veces nosotros hablamos impulsivamente sin pensar lo que nos están preguntando y sin saber siquiera le responde y quien es quien es el señor para que yo crea en el el señor le pregunta tú lo has visto él está hablando contigo ahora ya puedes ver y tú le has visto yo soy estoy frente a ti yo soy el señor entonces él dijo creo señor y lo adoro ahora está consciente de quien es el que le dio la vista ahora lo puede ver antes lo le puso ahí eso le dio vista y no sabía quien era realmente sabía que habían hecho un milagro un hombre lo había sanado pero no sabía quien era como muchos de nosotros Dios nos trae pero no lo conocemos realmente para muchos el domingo es vamos a la iglesia pero es como ir al fútbol o ir a otra cuestión que a veces no vas allá y también a veces no vas aquí porque no le has dado la importancia que reviste ir a la presencia del señor y gozarte con él fíjese cuando él le dice creo y enseguida dice lo adoró que privilegio es poder ver pero no ver desde el punto de vista físico sino ver espiritualmente reconocer al hijo del hombre reconocer a Dios que tu oración no sea el vacío que tu oración tenga sentido que cuando tú estás ahí en medio de tu cuarto de tu habitación en la oscuridad o como tú ores ahí puedas sentir la presencia del señor y verlo ahí contigo sentirlo dice que el hombre cae de rodillas y rinde adoración y el señor dice yo vine a este mundo para juicio para que los que no ven vean y los que dicen que ven se vuelvan ciegos se extravíen para los que no ven que evidencia de este joven la evidencia del poder de Dios era manifiesta en ese tiempo hace dos mil y tantos años estaba la evidencia de que Dios hizo un milagro con este joven un milagro maravilloso un milagro que era imposible que alguien hiciera una persona un doctor un especialista un oftalmólogo nadie podía haber hecho eso hoy en nuestros días los milagros siguen sucediendo y hay milagros de la misma naturaleza en la mañana yo les decía que aquí en este lugar hay una persona que que ha sido que ha vivido un milagro de esta naturaleza que de manera inexplicable Dios le ha sanado dije yo le voy a pedir que venga porque yo le dije usted yo no sé donde está pero usted sabía y usted había dicho yo quisiera dar testimonio y de la misma manera yo quiero invitar a alguien que quiera venir a dar un testimonio de algo sobrenatural que Dios ha hecho con usted en otro tiempo pudiéramos decir que son paleros usted sabe lo que son paleros alguien que ahí en medio se disfraza y cuando no Dios aquí va a sanar a alguien y se levanta alguien así y oran por él y gloria a Dios milagros en medio de nosotros al final pasó una persona se levantó y vino y dio un testimonio pero al final estaban ahí pastor es que yo quería pasar y le dije pues tuvimos unos minutos y nadie quería pasar no es que mire el Señor hizo y me contaban sus testimonios yo no quiero contar testimonios pasa Angie ya la vi allá que quiere venir milagro sobrenatural podemos escuchar milagros aquí milagros allá milagros en todos lados de lo que Dios hace de que Dios sigue vivo hermano Dios sigue vivo ¿cuántos creen eso? Dios sigue sanando ciegos Dios sigue sanando de cáncer Dios sigue sanando de problemas renales Dios sigue haciendo grandes milagros tienen tres minutos no van a predicar rápidamente un testimonio de lo que Dios puede hacer bueno estoy nerviosa primeramente muchas gracias porque Dios me permite compartir con todos ustedes cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros desde la resurrección de nuestro matrimonio la restauración de nuestra familia nuestra familia estaba muerta nuestro matrimonio estaba muerto pero Dios le dio vida nuestro Señor Jesús en su misericordia nos dio vida y vida en abundancia y nuestro no es nuestro último sino nuestro más reciente milagro se llama victoria y ella nació hace ocho meses con labio y paladar hendido con una fisura en su labio y en su paladar desde su encía hasta su garganta y el Señor al iniciar este proceso nos dijo que iba a ser muy rápido Él nos dio esa promesa y después de ocho meses el Señor ha sido fiel y ha cumplido su promesa ella la semana pasada fue su cirugía de paladar y Dios le ha dado una sanidad milagrosa una recuperación milagrosa del viernes al día de hoy ella no ha llorado por dolor ha llorado porque tiene hambre porque está sucia del pañal lo que llora un bebé pero no ha llorado por dolor ella tiene más de 20 suturas en su labio en su paladar y ha comido de una manera natural este ahí está hablando y y pues ha sido el milagro que hemos visto a lo largo de todos estos meses en Victoria algo sobrenatural y algo que como decía la palabra es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de Victoria y poderlo compartir a todos ustedes de que tenemos un Dios vivo y un Dios poderoso verdaderamente que Dios es sorprendente y aunque aunque nos diga nos den la instrucción deja ponerte esta masita en tu mano en tus ojos en tu corazón que parece que en nosotros es inexplicable la manifestación de Dios ahí está hace algunos años y créanme que este recordar esa escena me me quebranta por lo que hoy veo un jueves si la emoción me gana perdóname un jueves por este pasillo al entrar estaba una joven güerita llorando cuando yo la vi me acerqué y le dije que tienes te puedo ayudar me dijo si no me dijo pastor nadie me puede ayudar le dije como me dijo mi matrimonio está destruido lloré por ella le dije mira Dios puede hacer algo dijo no nadie puede hacer mi esposo no me quiere ver se fue de la casa y me empezó a platicar el drama y la emoción me gana porque porque yo puedo ver el poder de Dios hermano la misericordia de Dios obrando y ahí está esa güerita que pasó que pasó ahorita Dios la ha restaurado y ahora es una bendición aquí sirve con las mujeres su esposo lo tengo que poner en paz le digo ponte en paz ya todo quiere hacer quiere servir a Dios quiere agradar a Dios sus hijos aquí están ministran y ahí está esa nena que si usted se acerca siempre está riendo póngase de pie hermano un domingo un domingo fue el símil de un día de reposo el Señor iba caminando y vio a un ciego vio a un ciego vio a un ciego y el Señor estaba dispuesto a hacer un milagro y hoy un día de reposo aquí estamos aquí estás con problemas con necesidad con intranquilidad con temor yo no sé cómo estás pero yo sí sé que Dios es el mismo que sanó al ciego y es el mismo que está aquí con nosotros y que quiere tocar tu problema tu necesidad y que al final te puede decir crees cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor vamos a poner delante de Dios nuestra necesidad nuestra ceguera y decirle Señor abre mis ojos dame vista aquí está mi problema ni mi necesidad mi matrimonio ni mi familia mis hijos mi trabajo lo que lo que yo necesito lo pongo delante de ti en tus manos Señor Jesús vengo hoy a ti mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies tú y solo tu Señor eres bondadoso y poderoso déjame sentir tu mano restaurando y sacando todo mi ser Jesús vengo hoy a ti mi necesidad mi necesidad conoces bien y la traigo a tus pies eres tú y solo tu Señor eres bondadoso y poderoso déjame sentir tu mano restaurando y ensayando todo mi ser Dios Dios de progresas Dios de milagros eres tú en que esperamos misericordia y tu bondad eternidad eternidad te adoramos Dios de progresas Dios de milagros eres tú en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eternidad y tu bondad te adoramos hoy Jesús Dios de milagros y tu bondad y tu bondad y tu bondad y tu bondad Dios de milagros y tu bondad y tu bondad y tu bondad y tu bondad restaurando restaurando y sanando todo mi ser Jesús 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 vengo hoy con ti mi necesidad conoces bien y la traigo y la traigo a tus pies eres tú y solo tu Señor eres bondadoso y poderoso déjame sentir tu mano restaurando y sanando todo mi ser Dios de progresas Dios de milagros Dios de milagros eres tú en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eternidad soy te adoramos Dios de progresas Dios de milagros Dios de milagros eres tú en ti esperamos tu misericordia y tu bondad eternidad soy te adoramos hoy Jesús adoramos Jesús adoramos hoy Jesús adoramos adoramos hoy Jesús Te adoramos Jesús Gracias por tu palabra Señor Te creemos a ti Dios Gracias Señor Tú harás proyeces en nuestra vida mi Dios